¿Y qué haces ahí arriba? Dale, bajá a abrirme Pablo, Pablo, ¿qué te pasa? No, no, no me totes, no me totes Tranquilo, ¿qué te pasa? Ey, ey, Pablo No puedo, no puedo, no puedo ¿Qué te pasa? No puedo Relájate, contame qué te pasa, ey Entonces, vamos a por él Venga, vamos a por él Mira, Pablo, yo te quiero ayudar, pero me tenés que decir la verdad Yo sé lo que te hacen Porque a mí me lo hicieron Cuando llegué al instituto, porque era extranjero, inmigrante Buscaban una tontería para molestar, porque son cobardes Si salgo a la calle, siguen con sus insultos Me da miedo ¿Cuántos son? ¿Dos? ¿Tres? ¿Cuatro? Los tengo calados a estos pibes Sé lo que hacen ¿Qué te vas a quedar? ¿Acá arriba todas las vacaciones? No quiero seguir hablando de eso ahora Ahora prefiero estar suave ¿Querés que me vaya? ¿Sí? Vete, por favor ¿Querés que vuelva mañana? Vale Ey, tranquilo ¡Tú, maricón! Te quedan dos días, ya nos veremos Prepárate para lo que te vamos a hacer en el colegio ¡Menaza! ¡Tú, maricón! ¡Tú, maricón! ¡Tú, maricón! ¡Tú, maricón! ¡Tú, maricón! ¡Tú, maricón! Faith pours from your walls Drowning your calls I've tried to hear You're not near Y ahora además estás siempre con este chico Qué pesado Cuando estoy solo, ¿por qué estoy solo? ¿Y ahora por qué esta noche aquí? Respirar Para sentir mejor Respirar Para perder el dolor Ahora quiero que grites bien fuerte, ¿eh? Pero bien fuerte Vamos Lo que vos tengas ganas, no sé ¿Qué tenés ganas de gritar? Pero qué digo, no sé ¡Dale, hombre, grite! ¡Vamos! ¿Pero qué digo? Lo que quieras Lo que tengas ganas de decir Pero fuerte, ¿eh? ¡Vamos! 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 Hoping for the best But expecting the worst I don't look up For my mother Let us know you're Let us live forever Don't have the power But we never say never Sitting in the sand Life is a short trip Music's for the sad man Can you imagine When this race is wrong ¿Qué es lo que pasa? ¡Contame! Pero me prometes Que no vas a reírte O alejarte de mí Como han hecho los que eran mis amigos Durante estos años No quiero que me llenan más Al menos tú no Te lo prometo Todo esto es porque sos gay Get in tune The music's played By the madman Forever young I want to be Forever young Do you really want to live forever 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 young I want to be Forever young Pero si yo te gusto Si, aunque acá hace un poco más de frío Si, no tengo que tenerles miedo A nada le tenés que tener miedo ¿Me escuchaste? Do you really want to live forever 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 Do you really want to live forever Hope you've got the most Because mine Until next time Hey I want to leave you CC por Antarctica Films Argentina